El dios y la reina del carnaval de Trincherpe de este 2008. Entonces, bueno, comentadme un poquito cómo ha sido esa elección, cómo os ha llegado la noticia de que habíais sido vosotros elegidos para estos papeles. Nos llamaron por teléfono y nos dijeron que habíamos sido seleccionados y nos gustaría. Bueno, pues sí, dijimos que sí. Eso fue a través del club de jubilado de Trincherpe del que sois socios. Sí, sí. ¿Y cómo habéis acogido la noticia? Pues de sopetón. No creían. ¿Pero no os lo habéis pensado mucho? ¿Habéis aceptado? Es de vida dijimos que sí. Porque es que nos gusta. ¿Os gusta? ¿Soléis disfrazaros todos los años? No es a dar mucho caso, que no he intentado. Son cuatro años seguidos, hemos ganado la copa en Trincherpe de disfraces. Ah, del concurso de disfraces, ¿eh? Este año ya, bueno, este año es especial, pero otros años entonces os disfrazáis, participáis. Y este año comentarnos un poco para que sepa la gente en qué actos del carnaval os va a poder ver. ¿Empezáis? El carnaval de Trincherpe empieza el viernes, empieza en viernes, en viernes día 9. Carlos. 8 de febrero. Carlos. Viernes 8 de febrero, perdón. A las 10 y media en la presentación de las, en el frontón, la presentación de los dioses momos y la presentación de las comparsas. Ahí vais a estar en ese primer acto. Sí. Por cierto, en este momento en que estamos hablando con vosotros, que todavía faltan unos días, vais ahora mismo a buscar los disfraces. Luego, el día siguiente, sábado, ¿qué será? El sábado, a las 5 de la tarde, participaremos también en el desquite de las comparsas. Muy bien. Y el domingo también tenéis algún otro acto. Sí, sí. Y luego el domingo, no, y luego el sábado, a las 12 de la noche, también vamos a, participaremos en el concurso de disfraces y de baile que hay en el domingo. Muy bien. Y el domingo, ya rematáis. Y el domingo, a la mañana, porque el domingo es lo de la misa. El domingo por la mañana también, a las 11, participaremos también en la misa de niños. Y luego, bueno, pues no sé si se hará un pequeño recorrido o simplemente en la iglesia. A las tardes. A las tardes. Tenéis un fin de semana muy intenso. Empezando el viernes y terminando el domingo, tenéis un fin de semana intenso. Y luego, el domingo, a partir de las 4 de la tarde, pues también participamos en el desfile de las carrozas. Tenéis pinta de ser una pareja muy animada, de que os gusta no solo participar en el carnaval, sino también en otras actividades. Comentarme un poco... Pues habla. Participamos en tamporradas. En tamporradas en todo. En todo. En tamporradas. En lo que sea participar para el pueblo. Os gusta tomar parte, estar en la fiesta. Sí, sí, sí. Muy bien. Y oye, ¿y vuestro entorno qué os ha comentado de que hayáis elegidos este año? Bueno, no hemos comentado con nuestro entorno. Todavía ni amigos ni nada no saben nada, ¿eh? Simplemente lo saben los dos hijos. ¿Y qué os han dicho vuestros hijos? Están a gustar más, como no les pilla de sorpresa. Claro. No es de repente, sino que ya saben que a sus padres les gusta la fiesta. Sabemos, oye, que esto ya estáis metidos en algún lugar, en algún lugar. Y por último, claro, todo el mundo no es igual de animado y todo el mundo no participa en los carnavales activamente, ¿no? ¿Qué diríais a los trincherpetarras este año? Ya que este año tenéis vosotros ese papel de importancia, ¿cómo les animaríais? Porque además ese es vuestro cometido un poco. Que para que no vayan vistiéndose, que no tengan, que van a hacer el ridículo, ¿por qué no? Porque es una fiesta para pasárselo bien y nada más. Vosotros, para que nos hagamos una idea, ¿de qué cosas os habéis solido disfrazar en años pasados? Pues mira, desde nos hemos empezado, nos fuimos de disfraz, fue de niños, de bebés. Compramos unos trajes y eso, con pantalones, bueno, de bebés. Luego nos hemos disfrazado de piratas. Luego nos hemos disfrazado de moros. Luego nos hemos disfrazado de la época antigua, bueno, de todo. O sea que no os perdéis. Este año, si no me llegan a llamar para esto, nos iba a disfrazar de punta. De punta y nos íbamos. O sea que ya teníais el disfraz preparado. Y que soléis salir en cuadrilla cuando vosotros, vosotros dos. Nosotros no somos de andar en cuadrilla, sí. Me gusta andar. Digo que solemos estar en la cúpula. Vamos a bailar y... Y eso sí, pero lo que es salir y eso... Vosotros en pareja. Muy bien, pues Ricardo y María Pilar, que os lo paséis muy bien. A ver si tenemos buen tiempo en carnavales y que la gente se anime a participar. Muchas gracias. Muchas gracias.